Las complicaciones debidas a un reflujo gastroesofágico básicamente son ocasionadas por erosiones en lo que es el esófago. Estas erosiones o ulceraciones pueden originar con el paso del tiempo situaciones ya más severas, desangrado. Hay un problema que se llama estenosis. La estenosis quiere decir básicamente que el esófago se cierra. El esófago es un tubo prácticamente, pero al haber irritación constante, este esófago se cierra y entonces el paciente no puede deglutir. La irritación constante del esófago puede provocar, por supuesto, en algunos pacientes con tendencia a cáncer, que existe un cáncer, es un adenocarcinoma del esófago, un cáncer de esófago como tal. Esa es la complicación obviamente más temida del reflujo, pero con los tratamientos que ya hay actualmente y con todo el manejo y la información que tenemos a nuestro alcance, ese tipo de complicaciones debe desaparecer.